Ay, 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 me va a dar algo, me va a dar Ya preparé tu llegada, tal cual como lo soñaba Como en un cuento de hadas, no hay monstruos bajo tu cama El superhéroe sin capa, con mi tesoro y mis ganas, mi sueño ya es realidad Despierta, 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 abre las manitos y despierta Toda la familia está de fiesta, con bombos y platillos hoy te esperan Despierta, 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 abre los ojitos y despierta Todo está servido aquí en la mesa, pues ha llegado al mundo mi princesa Pinte paredes rosadas Y te ordené las almohadas, como en un cuento de hadas Contigo nada me falta El superhéroe sin capa, con mi tesoro y mis ganas, mi sueño ya es realidad Despierta, 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 abre las manitos y despierta Toda la familia está de fiesta, con bombos y platillos hoy te esperan Despierta, 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 abre los ojitos y despierta Todo está servido aquí en la mesa, pues ha llegado al mundo mi princesa Como dormido en un cuento, como dormido en un cuento Y en una nube volar, contigo hasta el final Despierta, 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 despierta Toda la familia está de fiesta, con bombos y platillos hoy te esperan Despierta, 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 abre los ojitos y despierta Todo está servido aquí en la mesa, pues ha llegado al mundo Mi princesa